Tengo que enterarme donde vive el pollo este Madre mía, chaval Le robé todas las esmeraldas a Pepe Las tengo todas aquí, madre, es que son un montón Mira, mira cuántas tengo Las voy a guardar todas aquí en el cofre Y... no sé, vamos Me voy a hacer un montón de bloques con ellas O yo que sé, me puedo hacer Me puedo hacer incluso hasta una casa de esmeralda Bueno, le dejo esto por aquí Agarro las herramientas Y Pepe no ha destruido mi casa, que es el único bueno No entiendo por qué no la ha destruido, pero bueno Ya está, por nada ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué ha sido eso? Es Pepe, es Pepe Ha vuelto, madre mía Ha vuelto Pepe, es Pepe y ha vuelto Es otro aldeano Hay otro aldeano ahí, son dos ahora Vale, un momento ¿Qué es eso? Es un agujero Es un agujero pequeñito ¿Me podría meter ahí? Que vea, cómo voy a entrar ahí, no entro Vale, un momento ¿Y ese botón quién le ha puesto? Voy a pulsar el botón A ver qué pasa A ver, a ver qué sucede si pulso el botón Ostras ¿Y ese botón? ¿Para qué serviría ese botón? Vale, voy a darle, voy a darle A ver, le doy ¡Oh! Me ha aparecido algo en la mano ¿Qué es esto? ¿Qué es este objeto? Vale, me he hecho pequeñito Me he hecho pequeñito ¿Este objeto para qué es? ¿What? ¿Puedo romper bloques pequeñitos? ¿Qué dices? ¿En serio? Tiramos las puertas abajo y entramos ¿Dónde está? ¿Dónde está el chaval este? Han entrado Mira a Pepe Pepe está ahí Pepe está ahí ¿Y el otro? ¿Y está el otro ahí? Míralo El otro ni se mueve Míralo Tenemos que hacer un plan Para pillar a este asqueroso pollo Vamos a poner trampas en la puerta de la casa ¿Qué te parece? ¿Eh? Muy bien, Manolo Vámonos Rumpo aquí Rumpo aquí Vale, puedo bajar para abajo Pues venga Me voy Voy a hacer un agujero Voy a hacer un agujero hasta la casa de Pepe Venga Hasta luego, pringados Venga, vamos a cavar un poquito de tierra Para hacer un TNT Run Para que caiga en la trampa ¿Sí? ¿Está claro, Manolo? Venga, vamos, vamos Venga, vamos ¿Pero qué estás haciendo? ¿Qué estás tonto? ¿Qué te pasa? Ah, no tenía que poner eso Pues claro que no tienes que poner eso ¡Toma! ¡Pate! ¡Anda ya! ¡Vamos! ¡Muy mía! El túnel que estoy haciendo Es que es una barbaridad Vale Es que es increíble Vale Escucho ¡Eh! Lo estoy escuchando hablar Vale Creo que ya es por aquí Es por aquí, es por aquí Tengo que subir hacia arriba Vale Entonces picamos un bloquecito aquí Y hacemos un para arriba Y ahora ya solamente es poner bloques Y subir Y subir Y subir Y subir Y subir Subiendo y ya estoy arriba Estoy arriba ¡Oh! ¡Oh! Están ahí Están ahí Escóndate ¡Corre Rios! ¡Corre Rios! ¡Corre! 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 Vale A ver ¡Ostras! ¡Qué grandes son las abejas Cuando tú eres tan diminuto! ¿Qué están haciendo? ¿Qué están preparando algo? Jefe ¿Por qué no me das una pala mejor Para coger tierra? Esta es muy mala Por favor Vale Tengo una idea ¿Dónde me puedo esconder? ¡Ah! ¡Les podrías pillar desde el árbol! ¡Vale! ¡Claro! ¡Claro! ¡Les puedo pillar desde el árbol! Vale Pues vamos a hacer como una escalerita aquí ¡Venga! ¡No te quejes! ¡Si sigues picando! Ahora te da un pico de emeralda Que esto va súper rápido ¡Vamos Manolo! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! Otro bloque ahí Y vamos a hacer una escalerita Hacemos como una escalera Para poder subir Ahí estamos Otro bloque aquí Otro bloque aquí Otro bloque aquí Vamos a ir poniendo bloques Haciendo un parkour Ahí estamos Otro bloque aquí Otro bloque aquí Aquí Ahí Y ahí Perfecto Perfecto Pues aquí podemos hacer nuestra basecita Nuestra base la hacemos aquí Ahí estamos Ahí estamos Estamos en nuestra base La base de Ryu's Play Una nueva base secreta En un árbol Es lo mejor que puede tener alguien en su vida Una base en un árbol Y encima desde aquí Les puedo espiar Mira Están poniendo arena Encima de la TNT ¿Qué van a hacer? Bueno yo voy a lo mío Yo voy a lo mío Que es trabajar Y hacer mi base Lo que he tenido una idea Y luego yo podría entrar a casa de Pepe Y robarle algunos ítems Como por ejemplo Una cama Una mesa de crafteo O no sé Pues podremos robarle También un cofre Para poner cosas Y más cosas Yo que sé Ya se me irá ocurriendo algo Se me irá ocurriendo algo Así que vamos a ir viendo Voy haciendo la base Y que lo que sea Lo que sea va siendo Venga va Vamos rompiendo el techo Madre mía Me está quedando esto Genial Vale vale Es que no me puedo creer Que vaya a hacer Uy Uy rato esto Vale No me puedo creer Que esté haciendo una base Dentro de un tronco Es que es increíble Jamás se me hubiera ocurrido Hacer esto Y lo bueno Es que Pepe Nunca va a poder Pillarme aquí Eso es lo único bueno No va a poder conseguir Las esmeraldas Que le robé Y jamás me va a encontrar Vale 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 No dejes agujeros Que si no Nos pueden encontrar Vale Vale Rompemos por aquí Y Estamos a punto De terminar el techo Madre mía No paro de romper Los bloques todo el rato Estamos a punto De romper el techo Rompemos esto Uy que viene Que viene Que viene Miren alguien Lo he visto No me ha visto Mira lo veo No me ha visto Vale 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 Terminamos esto Y perfecto Tenemos nuestra base preparada Ahora lo que tenemos que hacer Es robarle objetos Al aldeano Para meterlos aquí dentro Pero habría que hacer Un poquito más grande la base Así que yo creo que Vamos a perder un poquito el tiempo Y vamos a hacer Más grande la base A ver Colocamos las últimas Plate presus Por aquí Ahí está Que inglés tengo Madre mía Soy el mejor Y para casa a merendar Que ya tengo hambre Venga Anda mira Ha puesto un montón De placas de presión Anda quita esto Que esto no sirve de nada Lo que hay que poner En la vida Son cactus Que es la planta Más bonita del mundo Que la puedes hacer Muy grande Seguimos rompiendo Hacemos un poquito más Un momento ¿Qué ha hecho este? Ha cambiado Las placas de presión Por cactus Míralo Este creo que se llama Manolo Que lo he dicho Pepe antes Que ha puesto cactus Ha quitado las placas de presión Y ha puesto cactus ¿Está tonto o qué? ¿Qué hace? Se la ha roto todo El agujero entero Madre mía Ahí sale Pepe Mira se da cuenta Se la ha roto todo Mira como corre Mira como corre Mira como corre Manolo Pobre Manolo Se la va a cargar Pepe está súper enfadado Madre mía Vale Creo que es el momento De salir y robarles algo Ah está saliendo Pepe Vale Es el momento De meterme en su casa Ay no Qué daño me he hecho Vale 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 Que no me ve No me ve siendo pequeñito Siendo pequeñito no me ve Ay se pone en un cofre ahí Qué raro Qué raro que se pone en un cofre ¿No? Madre mía Esto es lo más raro que he visto En mi vida Vale vale Corre corre Rius Corre Rius Corre madre de Dios No voy a poder subir No vale Tengo que poner bloques Tengo que poner bloques Tengo que poner bloques Tengo una escalerita por aquí Una escalerita por aquí Ahí estamos Ahí estamos Para arriba Para arriba Para arriba Ahí está Madre mía Para subir Para subir Te voy a tardar la vida Así Abrimos la puerta Abrimos la puerta Ahí estamos ¿Y qué podemos robar? ¿Qué podemos robar? Eh... No sé Una mesa de crafteo o algo Ah la cama de arriba La cama de arriba Vamos a subir a la cama de arriba Vale ya estamos Ya estamos Vale una mesa de crafteo por ejemplo Vale la pillamos La pillamos Ahí está Ay tengo que cogerla Es gigante Madre mía Es gigante Tengo una mesa de crafteo Perfecto Y ahora a ver si podemos agarrar una cama A ver si podemos subirnos aquí a la cama Y alejo Ahí está Y botamos Qué bien Y cuando rompemos Cuando rompemos Ahí Perfecto Lo tenemos Vale Y ahora hay que salir de aquí Hay que salir de aquí Perfecto Vámonos 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 Vale Venga Pepe Estoy escuchando a Pepe Creo que ha terminado ya la trampa Vale vamos Hay que salir de aquí Creo que toca reformar esto un poquito Porque lo veo un poco cutre Vamos a hacerlo más alto Y le vamos a poner madera alrededor Madera refinada Así que chasquee los dedos Y lo conseguimos En 3 2 1 Y Ala ya está Ala construido Perfectísimo Y aquí ahora sí Podemos colocar Los ítems Que le hemos robado al aldeano Por ejemplo Una mesa de crafteo O una cama por aquí Por ejemplo Vale mola un montón Vale Ahora hay que cogerle Antorchas O algo para que Para eliminar Así que tenemos que volver Y robarle las cosas Venga vamos A ver Abrimos el cofre Colocamos la esmeraldita Para que la robe El pollo asqueroso este Y colocamos una TNT debajo Es un cofre trampa Así que en cuanto lo abra Reventará en mil pedazos Ja 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 Venga vamos a casa Que tengo que Coger unas cuantas cosas Ay mira Han puesto un cofre aquí A ver que ha guardado dentro ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¡Ah! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Me ha explotado algo! ¡Eh! ¡Eh Pepe! ¿Ha explotado algo? Pongo un bloque aquí Para poder subir Pepe ¡No! ¿Pero se puede saber ¿Qué has hecho? ¿Estás tonto? ¿Qué te pasa? No te enfades Pepe Ahora poner bloques ¡Venga! Vale vale Ponemos bloquesitos Ya está Lo que tú digas Cerramos la puerta Y vamos a subir hacia arriba Que tenemos que encontrar más cosas A ver si en los cofres Este tío ha dejado algo Porque seguro que Pepe Ha dejado algo Te lo tengo clarísimo Vaya Clarísimo clarinete Ahí tengo el hacha Tengo la chita Y vamos a por el cofre A ver si tiene algo Lo voy a romper directamente Lo rompo directamente Y a ver que es lo que hay dentro Me la juego Tiene que haber algo seguro Premio seguro Rompemos Toma Cosas 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 A ver ¿Qué tenía? ¿Qué tenía? Uh si ya me voy a irna de roble Talones de roble Antorchas Cofres Hay un montón de cosas Que bien Ah Se han quedado antorchas ahí arriba No puedo coger No maldita sea No puedo Madre mía Vale Vámonos por el otro cofre Si en este cofre habían cosas Y en el otro hay cosas Fijo 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 Vamos No me Vamos Que me la juego Me la juego a tope Al cien por cien Así que vamos a romper este Y no la jugamos A ver Rompemos Toma Más cosas Sillas Unas cosas Mesas Otro cofre Vamos Vámonos Vámonos Vamos a la casa Vamos a la casa a decorar Madre mía Hay un montón de cosas A ver Hacemos una trampa más Ahora a ver si con los bloques de esmeralda Consigo que caiga Ponemos yunques encima Para que no se dé cuenta Alejo Vamos a poner uno más Y saltamos Uuuu Ay que daño me he hecho Venga Para casa otra vez Que ya me he aburrido A ver si cae en la trampa Anda Mirad lo que ha puesto Pepe aquí en la entrada Son esmeralditas Las voy a picar Y se las voy a dar como obsequio Por dejarme vivir con Ale en su casa Ay 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 Que daño Esto que es Ay era una trampa Y he caído como un tonto Vaya por favor Vamos abajo Y Ostras Que son ellos Son ellos Están entrando Ostras Que no me vean Que no me vean Que no me vean Que no me vean Por donde salgo Por donde salgo Ostras Pepe Ah por aquí Por aquí Rompel cristal Rompel cristal Rompel cristal Rompel cristal Que tenemos por aquí Que tenemos un montón de antorchas Vamos a iluminar un poquito la zona Para que no se vea feo Ahí estamos Iluminamos Iluminamos E iluminamos Nos va a quedar precioso esto Ponemos a la mesa de crafteo por aquí Y ahora pues la camita Al lado de la mesa de crafteo Ay no Hubiera quedado mejor Mira mira Quitamos la mesa de crafteo de aquí Ponemos la mesa ahí Eso ahí Y ahora la mesa de crafteo La ponemos Tal que aquí Ahí estamos Perfecto Me ha quedado Vamos genial Y al lado de la mesa de crafteo Ponemos un silloncito Vale perfecto Ahora vamos a poner La zona de comida Que es Vamos a poner aquí Como una mesa No 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 Espera 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 Mejor 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 La vamos a poner aquí en medio La vamos a poner aquí en medio Para comer en familia Ahí estamos Como tenemos siete sillas Podemos poner las sillas así Una dos tres Cuatro Una dos tres Uy Nos falta uno Bueno pues mira Que la abuela se siente ahí A tomar por saco Y ya está Mira Se acabó Vale tenemos por aquí esto La librería la vamos a poner Aquí A los pies de la cama Por ejemplo Y bueno Para sentarnos en la cama Nos va a costar un poquito Espera que tenemos aquí una esmeralda Tenemos una esmeralda Había una esmeralda en el cofre Vale pues dejamos la esmeralda Aquí encima Perfecto Para que se vea guay Muy bien Vale Perfecto Y ahora vamos a poner aquí Los dos cofres Por cierto Están vacíos Vamos a por las esmeraldas De mi casa Si 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 Así Pepe No puede quitárnosla Vamos venga vamos Llegamos a la casa Llegamos a la casa Y vamos a subir Vamos a subir Mira están todos nuestros cofres ahí Madre mía Lo que vamos a tener que liar Para coger las cosas Ahí estamos Tiramos por aquí Y ahora vamos a coger Las esmeraldas De los cofres Ahí estamos Perfecto Perfecto Tenemos muchísimas esmeraldas Vamos a tener que dar unos cuantos caminos Pero va a merecer la pena Dejamos todo lo demás Que no nos haga falta Todo lo demás no nos hace falta Ya no quiero nada Bueno esto si Esto de aquí si Y la santocha también Pero la esmeralda no la llevamos Nos llevamos todas las esmeraldas Todas las que podamos Vamos a llenar Toda la casa de esmeraldas Ponemos esto por aquí Y todas las esmeraldas guardadas Bueno me quedan esto de aquí Pero no me quedan cofres Así que ya tenemos Todas las esmeraldas guardadas Ya no nos puede robar El torpepe este No nos va a pillar en la vida Y a la casa la verdad Que está bastante bonita Oh nos queda esta Perfecto Pues ya está Madre mía que bien Las estrellas en sol La luna da vida Sube las mareas arriba Eh tu Manolo ¿Has encontrado la casa de pollo Echa asqueroso? Un momento Mira lo que hay en el árbol ¿Eso es una casa pequeña?